Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar ¡SAMBO! Sin parar Y salta, y salta Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta